¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo tres cámaras diferentes de las famosas GoPro. Gracias a todos los amigos que se han suscrito, gracias a todos los que le han dado like a cada video. Y esperamos pronto estar rompiendo la meta que tenemos para este año de 100.000 suscriptores. Gracias porque han estado en cada uno de los videos y porque nos han apoyado desde el principio. Bien, pues vamos a empezar. Esta es la Hero Silver 3 Plus. Esta es la Hero Black Plus. Y esta es la Hero 4 Black. Hero 3 Silver Plus. Hero Black 3 Plus. Hero 4 Black. Todas ellas tienen características diferentes. Son equipos muy recomendables. En cuanto a resoluciones. Esta Hero 3 Silver. Su máximo es de 10.80. Esta Hero 3 Plus Black. Es 4K. La única diferencia entre estas dos es que esta es la última generación. Trae menos diferentes. Y trae una pantalla en la parte trasera que es también Touch. Y te permite mover y maniobrar desde el screen. Entonces eso es bien práctico. Estas y todas, cada una de ellas, pues le puedes adaptar ese Touch Screen en un adaptador especial que entra por esta entrada. Y al igual que esta. Entonces es algo que se puede adquirir como un accesorio adicional. Recuerden que todos los accesorios de todas las cámaras son compatibles con algunos modelos. No al 100%. Entonces tienen que leer muy bien las especificaciones de cada equipo. Y le voy a dar la vuelta. Aquí de forma inmediata pues empieza a capturar ya lo que es la cámara. Está en este momento ajustada para iniciar la grabación en 4K. Pero pues eso también depende mucho del equipo que tú tengas. Ya que pues llega a ser bastante pesado para algunas computadoras. Y lógicamente no te permite trabajar con todos los archivos. Ok. Vamos entonces a ver lo que tenemos aquí. En este momento tenemos 4 videos grabados. Esto es foto continuas. Te puede tomar fotos cada 3 segundos. En este caso está así. Y cuando le das click empieza a tomar fotos cada 3 segundos. Ok. Tenemos también el multishot que es como fotografía ráfaga. Y ya tomó 5 fotos en una transición de diferentes como escalada. Como por ejemplo no sé si han visto las imágenes de un salto en bicicleta. O un salto desde una roca. Con esta multiráfaga lo puedes tomar y ya nada más editarlo en un Photoshop por ejemplo. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la reproducción de video. Pues bueno esto viene porque tenemos aquí atrás el display. Bueno aquí puedo controlar lo que se ha tomado y si no regresar aquí. Por ejemplo este. Que me tomé una foto en este momento con la cámara. Y pues bueno prácticamente es lo que quiero mostrarles. Esa es una de las opciones que tiene la cámara. Ok. Pasamos a la siguiente. Video. Fotos. Fotos cada 5 segundos. Y las opciones de configuración. De ahí regresa video. Ok. Vamos a hacer una prueba de cómo eliminar. De cómo eliminarla. Formatear. Cómo se formatea la memoria. Por ejemplo. Aquí. Entramos a la opción delete. Y. Seleccionamos formatear todo. Decimos que sí. Ahora la memoria va a estar vacía. Me va a salir así. No es lo más recomendable pero. Pues en este caso funciona. Ok. Ahora está en ceros. Y pues bueno. Eso es algo que quiero enseñarles. Ya la resolución de video. Les pondré un video. Más adelante. Para que ustedes. Chequen las. Las características. Del video. Y. Pues. Pues nada. Hasta aquí llegamos. Gracias a todos por. Seguir. Viendo los videos. Espero que cada uno de ellos les guste. Y sean videos diferentes. La idea pues es compartir el contenido que. Que tenemos. Y. Compartir también algunos tips. Que a ustedes les puedan servir. Para más adelante cuando quieran. Adquirir uno de estos equipos. Pues a ver. Que. Que y cual les conviene. Ok. Pues yo hasta aquí llego. Gracias a todos por suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.